No hay dicha más grande que la dicha de haber recibido el perdón de los pecados. El cantor dice, yo pagaba del pecado triste, vil, sin fe, sin Dios, pero Jesús me ha salvado del mundo tan atroz. Queridos amigos, esta es la oportunidad para que reciban al Cristo, el Salvador del mundo en su vida. El cantor dice, yo pagaba del pecado triste, vil, sin fe, sin Dios, pero Jesús me ha salvado del mundo tan atroz. Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. Pecador, pecador, Jesús te llama, Él te quiere perdonar. Por amor, su voz te invita, en ti haré yo descansar. Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. Si yo sé, si yo sé, si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. Aunque sea, loco y malo, salvación hay para ti. Pues salvó al mátil, pues salvó al mátil malvado cuando me salvó a ti. Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. Si yo sé, si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. Allá harás perdón en Cristo, Él es vida, Él es luz. Pecador, no te detengas, verás, buen, tierno Jesús. Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. ¡Aleluya! ¡Fernón en Cristo, Él es vida, Él es luz! Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. ¡Otra vez todos juntos! Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador. Si yo sé, si yo sé, que Jesús acoge al mátil pecador.